Lorenzo Lazo, viudo de la aclamada actriz Edith González, le ha dado una nueva oportunidad al amor con la conductora mexicana Luz Blanchet. Fue a través de un posado exclusivo con la revista Hola México que el economista y la conductora han decidido gritar a los cuatro vientos su relación, la cual, cabe destacar, habían mantenido en suma discreción. Hace ya un poco más de cuatro años que falleció la querida actriz Edith González, con quien Lorenzo estuvo casado nueve años y de quien guarda un profundo amor y respeto, recordando cada año su partida con emotivos mensajes y ceremonias luctuosas. No obstante, el economista no cerró su corazón al amor, pues anteriormente tuvo un breve noviazgo del 2020 al 2022 con Lourdes Peláez. Actualmente ha decidido continuar escribiendo un nuevo capítulo en su vida al lado de Luz Blanchet, quien se ha mostrado de lo más enamorada y emocionada por su nueva relación. Ha sido un cruce de caminos afortunado, fue lo que se declararon. Ambos coincidieron en el evento a favor de lo mejor, donde Luz estuvo a cargo de la conducción y Lorenzo estuvo dentro de los invitados. En dicho evento mantuvieron una charla casual e intercambiaron números. Meses después, Lorenzo la invitó a salir formalmente con unos amigos y a partir de ahí comenzaron a conocerse y enamorarse. Blanchet es madre de tres adolescentes quienes fueron fruto del matrimonio que tuvo con el chef Pedro Eguía, de quien se divorció en 2010 tras 14 años de matrimonio. Actualmente una nueva historia de amor se escribe para Lorenzo y Luz, quienes comprueban que nunca es tarde para volver a amar.